...de todo este, el cierre del 13 Bactún. Para empezar, un ciclo donde es 0 Bactún, 0 Catún, 0 Tún, 0 Vinal, 0 Quín y los calendarios sagrados que aquí están y otro calendario que es calendario griego. Este símbolo representa 144 mil días. Es un núcleo de 144 mil días que dividido dentro de 360 nos da 400 años, justamente. Este es un glifo que le llamamos Catún. El Catún tiene un valor matemático de 7200 días, multiplicado dentro de 360 nos da 20 años. Este Otún es el glifo que representa un año, son 360 días, más 5 días que le llamamos el cierre del año, Winal, entonces, perdón, este le llamamos el Zapitig, le decimos en Cachiquel, es el cierre de un ciclo de un año. Luego, aquí, el pensamiento de los abuelos manejaba el sistema vigesimal. Entonces, aquí está el símbolo Winal que representa una persona, representa al ser humano, sus 20 dedos, ¿verdad?, que 20 dedos de las extremidades superiores y, perdón, 10 de las extremidades superiores y 10 de las inferiores, que cada uno de ellas representa un día. ¿Cuáles días? Justamente estos días. Y la unidad matemática, 20. Y la unidad matemática, 20.